¿Qué onda champi? Soy Berthais y bienvenidos a un video informativo más. Y bueno, el día de hoy se ha anunciado, esta mañana... Bueno, más bien, esta mañana se ha anunciado el lanzamiento... Bueno, la fecha de lanzamiento de Pokémon Sol y Luna. Sí, los próximos juegos chatos de Pokémon se acaban de anunciar. Van a salir el diciembre, a finales de diciembre, al parecer. Espero no equivocarme, es que no lo recuerdo exactamente. Pero ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Aquí tengo el tuit, y lo voy a mostrar al final. Además, se ha anunciado el trailer, que al parecer es la intro del juego. Que parece ser la intro porque muestra la región, muestra muchísimas cosas. Y bueno, ahora lo vamos a ver. Así que... Miremos el trailer, y ahora comentamos. Peggy 7 Peggy 8 ¡Bikão! 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 ¡Gracias! 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 Primer cosa que nos muestra el trailer Porque, o sea, el trailer nos da muchísimo de qué hablar Así que, primer cosa de lo que nos da para hablar el trailer Sale, nos muestra a quien parece ser el personaje principal O sea, nuestro avatar El personaje que vamos a manejar en el juego O sea, parece ser este chico Mira, tiene un Pikachu aquí Y tiene una... 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 Una Wii U también, o sea, que carijo En fin, aquí tenemos al personaje principal, al chico Y... bueno, pues mola el diseño del chico Bueno, es un diseño no muy común Mira, lo que no me gusta es esta camisa rayada Pero bueno Es lo que hay, supongo que nos podemos cambiar Igual que Pokémon X y Y Espero que lo hagan así, sería genial En fin, aquí muestran al... Al personaje principal A ver, segunda cosa que vemos Nos muestra quien parece ser El profesor Pokémon de este juego Vemos que aquí está Bigotón, viejito Y aquí dice algo rojo que parece ser una Pokédex O... algo así, ¿no? Un libro podría ser Este tipo de acá no nos interesa No se piensa que en realidad Pero... a mí me interesa este Porque parece ser el profesor Pokémon De este juego Interesante, pero... Bueno, tampoco te creas que es la gran cosa Pero... pues ahí está A ver, tercera cosa que nos muestran Esta sí que es brutal Nos muestra A los tres Pokémon iniciales Aquí están Este es un búbito que como mola O sea, si yo... O sea, el día que yo juegue a Pokémon X-Limón Eh... me quedo con el búho, eh Me quedo... me quedo con el búho O sea, el búho me gusta Y además... Voltea lo que se ve Entonces, a ver cómo se voltea la cabeza Así que... Uh... bien poco Y bueno... Aquí está el búho Este es un gatito Y esta es una foca La foca no me gusta mucho El gatito tiene una cara de amargado Así de que externo La... la... Yo... me gusta más el búho En cuanto a diseño Me gusta el búho Y... a ver... Vamos a ver... Aquí está El buito tipo planta volador Rowlet Aquí está Y... El de tipo fuego Lighten Lighten Aquí está el gatito Tipo fuego púho Y... Publio El de tipo agua La foquita esta Eh... Es interesante porque O sea, en cada generación Los inicios Siempre hay uno que tiene Que no es de un tipo púho Eh... Por ejemplo, en esta generación Eh... Publio es de tipo... Agua puro El gatito es de tipo fuego puro Y el buito es tipo planta volador Interesante Me gustaría que adquiere el tipo volador Al evolucionar, ¿no? Por lo menos que de pequeñines Mantengan su tipo Este yo me imagino que va a adquirir el tipo... El tipo hielo Yo creo que va a adquirir el tipo hielo Porque es una foquita Así que... Va a adquirir el tipo hielo al evolucionar Porque sí Y... El gatito Yo diría que adquiere el tipo siniestro Me gustaría que adquiriera el tipo siniestro Al... Al... A su máxima evolución Otra cosa No sabemos si va a haber mega evoluciones de estos Esto sí Nos ha gustado O sea... Se acaba de usar Esto es una bomba En Twitter En YouTube En donde quieras Una bomba Casi se me caen los cacos Cuarta cosa Aquí nos muestra Un... Una imagen El... De... De la región O sea, aquí está la región O sea, bueno No es toda la región Porque aquí Aquí en esta esquina Se ve que hay más región O sea, se ven caminos Se ven arbolitos Casitas O sea, aquí se ve Que la... La región está como dividida En, no sé Dos partes Como aquí Y está dividida Y acá hay más región Y se une por esta... Por esta... Por esta calle enormísima Yo digo, bueno Y bueno, al parecer hay un volcán Que yo creo... Yo creo podría ser El hogar de... De Sole... No lo sé El de... El de Lunaala Ni canija Y vea de dónde Pero el de Soleo Parece ser aquí No lo sé Yo solamente vi este Y a ver Bueno, aquí ya nos están dando Una gran cosa O sea, nos están dando Nos están mostrando Cierta parte de la región Que vamos a explorar En este juego Lo cual va a ser brutal O sea, vamos con la quinta cosa Que no te sale Nos muestran A los legendarios En... Bueno, físicamente Nos muestran el diseño Que está... Es brutal O sea, es un león O sea, yo me lo imaginaba Más como... Que iba a ser un poco parecido A Entei Porque Entei es una especie De león Y entes de sable Parecido Pero bueno Aquí está O sea, es brutal El diseño Y bueno Una cosa que noté Es que Tiene el símbolo Moon Aquí En su... En su frente En lo cual O sea Wow O sea, te deja pensando Y bueno También nos muestran A Lunala Aquí está En... Físicamente También el diseño La verdad es que Me gusta más el de... El de... El de Soleo ¿Eh? Lunala Tampoco me crees Que me gusta mucho Pero a ver Al parecer Soleo Va a ser tipo Fuego... Fuego Fuego que Fuego que Yo diría tipo fuego Y... Lunala Yo diría que va a ser Tipo dragón Yo le veo que era Tipo dragón Hada Por así decirlo Tipo... Ajá Va a ser tipo fuego hada Soleo Y tipo dragón Hada Lunala Vamos a ver A lo mejor y latino No sé No sé La verdad no sé Pero puede Puede ser Puede ser No sé Y bueno Pasamos A lo que vi también Que... Lunala También muestra El chímbolo Respectivamente Así como... Soleo Muestra El chímbolo Sun Pues Lunala Muestra el chímbolo Moon Aquí en su cabeza O podemos ver Esto que se arquea Aquí en su cabeza Es... Tiene... Tiene... Forma De símbolo Moon Que se muestra Aquí en el logo De Pokémon De Pokémon De Pokémon Moon Ok Ehm... Sale Finalmente Nos muestran Cartuchos Bueno Bastante Molan los cartuchos Molan Son... Son brutales A ver Mira Aquí está El sol El sol Radiando energía Y... Y... Soleo Aquí Y ya está Pokémon Zoom Para Nintendo 3DS Ya que está La luna Radiando luz lunar Con Lunala Y aquí está Pokémon lunar Para Nintendo 3DS Y bueno Bastante Bastante Bien Me gusta Vale Ahora vamos con la última cosa El tweet Que les dije Que les mando Eh... Aquí está Eh... Pokémon España Tuiteó Lo siguiente Entrenadores europeos Pokémon Sol y Luna Llegará el 23 de noviembre De 2016 Ok En Europa Llegará el 23 de noviembre De 2016 Lo cual Bueno En Europa Pues Bueno En Europa Sería Francia Inglaterra Y todos esos lugares Pues ya Ya tendrán A A A Pokémon Pokémon Sol y Luna Para 33 de noviembre Noviembre Que les dije Diciembre Noviembre Noviembre Ok 23 de noviembre De 2016 Tendrán Pokémon Eh... Pokémon Sol y Luna Interesante Yo creo que para Acá Para Latinoamérica Llegará ya A finales del año O sea Ya sería De plano Para diciembre De plano Para diciembre Que me estás Costando A ver Déjame ver Diciembre A ver Si o sea Para diciembre Yo diría Que para diciembre Para diciembre Ya va a estar Yo creo que va a estar En Latinoamérica En diciembre Espero que esté En primeros de diciembre Espero que sí A primeros de diciembre O Bueno Yo Es que va a ser A finales de diciembre Verás tú Como a finales de diciembre Sale acá En Latinoamérica Así que Ya nos fregamos Aquí los mexicanos Sí Claro que sí Sale Pues ya Esto ha sido todo Por este Video informativo Repentido Porque me levanté De esta mañana Yo Dormidete Llegué a la computadora La aprendí Bla 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 Y vi el tweet Y que What Así que Wow Estoy muy hypeado Estoy muy hypeado Ya quiero jugarlo O sea Tengo una emoción Bruta Estoy hypeadísimo Quiero jugarlo Quiero jugar Este canijo juego Espero poderlo tener En el canal Espero No prometo nada Espero poder tenerlo No lo sé Estoy pobre Así que tampoco Te creas No, tampoco Y bueno Pues espero que les haya gustado Me encantaría Que te dejaras un like Y suscríbete Si no le estás O sea Dejar un like Porque sí Porque este video Tiene que llegar a más gente Para que Para que más gente Se informe De De este De este video informativo Y se apasiona Con Pokémon Yo he explicado Puntos de vista Míos Eh Cosas que noté Así que bueno Me gustaría que dejaras Un like Para que este video Llegue a más gente Compartirlo en tus redes sociales Suscribirte Y Nos vemos Hasta la próxima Y Adiós